¡Mmm! Muy bien, tú pasas a la siguiente prueba. Gracias, señor. ¡Mmm! Muy bien, excelente. Yo sabía que iba a quedar sin problema. ¡Mmm! Nada mal. Está bien. Gracias, señor. ¡Mmm! Perfecto. Gracias, señor. ¡Mmm! No es suficiente. Gracias por venir. Gracias, señor. ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Ustedes acaban de pasar la primera prueba. Pero eso no termina aquí. Yo sé muy bien lo que quieren ustedes. Pero solo uno de ustedes va a cuidar a mi hijo. Van a tener el placer de cuidar al único heredero de toda mi fortuna. Mi hijo se quedará con la mejor de ustedes. Así que ahora voy a medir la parte de arriba. Vamos, Antonella, con usted. Muy bien. Sabía que era una buena opción. Gracias, señor. Muy bien, excelente. Gracias. Las dos tienen muchas oportunidades de ganar. Lo sabemos. Vamos. Perfecto. Nada mal. Gracias, señor. No es suficiente. Muchas gracias. Gracias, señor. Muy bien. Solo quedan ustedes tres. Ahora vamos a conocer a mi hijo. Ay, sí, yo soy muy feliz de conocerlo. Y yo tengo muchas ganas de conocerlo. Ya quiero cuidar de él. Para llegar a él, tienen que seguir el camino lleno de billetes. Todo es suyo. Vayan, sigan el camino y yo las espero en la casa. Ay, gracias, señor. Gracias. Más tarde. Dame. Yo también quiero. Eso es mío. Ay. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Se nota que vas a perder. Es mejor que te vayas. Pues no me voy a ir. De hecho, necesito el trabajo y yo también puedo cuidar del hijo de don Fernando. Tengo experiencia. Ay, por favor. No seas patética. Es obvio que aquí la que va a ganar soy yo. Sí. Y quédate para atrás. Horas más tarde. Bueno. Veo que casi a todos les fue bien. Ese dinero es suyo. Gracias, señor. Muy bien. Ahora sí les voy a presentar a mi hijo. ¿Es su hijo? Sí. Él es mi hijo. Y ahora viene la última prueba para saber quién de ustedes será la persona que cuide de mi hijo. Cada uno de ustedes deberá pasar una semana con mi hijo. Y luego yo vendré y escogeré a la ganadora. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Al día siguiente. Qué fastidio tener que cocinar y darte de comer. Ay. Todo sea por esa herencia. Abre la boca. ¿Qué abres la boca? Te estoy diciendo. Abre la boca. ¿Qué pasa? Mira lo que acabas de hacer, enfermo inútil. Ahora te va a tocar comer del piso. Si no vas a comer lo que yo preparo, entonces no vas a comer nada todo el día. A mí no me importa que te mueras de hambre. Traga, traga. Quiero al baño. Al baño. ¿Qué? ¿Baño? Ay. Qué fastidio que seas un enfermo que ni siquiera puede ir al baño solo. Pero ni piensas que te voy a llevar. No aguanto. Baño. ¡Ay, no! ¡Qué asco! Ay, no puede ser. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Ay, pero ni piensas que te voy a limpiar. Ay, verás tú cómo te limpias. Vamos con cuidado eso. Muy bien. Ahora sí, déjame que abroche tu camisa, ¿sí? Oye, que te quedó muy lindo este color de camiseta, ¿eh? ¡Listo! Ahora sí, vamos a comer. Estamos listos para comer, ¿verdad? A ver, abre la boquita. Tranquilo. ¿No quieres esto? Dale, no pasa nada. Igual el caso que no estaba rico, ¿eh? ¿De qué tiene ganas el joven Paul? ¡Polla! ¡Qué rico! ¿Pollito? ¡Polla! Ese es mi favorito. Dame un ratito y te traigo tu pollito, ¿sí? Ahí está. Ahí me viene. Una semana después Muy bien Ya han pasado las tres semanas Que tenían para cuidar a mi hijo Todas ustedes pasaron todas las pruebas que se hizo Pero ahora Escogeremos a la que mejor medida tuvo Pero A más de esos puntajes Mi hijo tiene Una calificación extra Y por fin Descubriremos Cual realmente será la que cuya a mi hijo Cuando yo gane Me desearé de él y me quedaré con todo Yo pienso hacer lo mismo Si soy la ganadora Hola hijo Llegó la hora de escoger la mejor opción para que te cuide ¿Estás listo? Sí papá Estoy listo ¿Qué? ¿Acaso tú no estás enfermo? No En realidad no Mi padre y yo planeamos todo esto Para conocer las verdaderas intenciones Que cada una de ustedes Tenía al venir a cabo Y me di cuenta Que la única mujer que vale la pena Es Kelly Ella me cuidó Y me trató con amor No hay interés en ella En cambio ustedes dos Solo estaban aquí por mi dinero Yo no les importé Y el día de hoy A la mujer que elijo Es a Kelly ¡Uy! Esto me parece muy injusto Porque si hubiera sabido que tú no eras enfermo Yo te hubiera tratado diferente Sí, sí Es muy injusto Porque yo no pensaba cuidar a un enfermo Pero A ti sí Es por eso Que hicimos todo esto La decisión está tomada Kelly El trabajo es tuyo Por favor ustedes dos Retírense ¿De verdad el trabajo es para mí? Bueno Yo los dejo solos Con permiso Gracias papá Gracias por tu ayuda De nada hijo Sí Kelly El trabajo es tuyo Y quiero pedirte perdón Por la mentira que hice Además Me gustaría Conocerte mejor ¿Estarías dispuesta? Sí, claro Me encantaría De la persona interesada Jamás esperes amor y bondad Porque solo busca su beneficio propio Pero la persona humilde Siempre conservará sus valores Sin dañar su corazón Por el dinero y la avaricia ¡Gracias! 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 Gracias.